Allá donde sollozan las guitarras, en donde la leve lluvia es un lamento, en donde Cháhuca Granda cantaba, evocadora, de pasados tiempos. Son cinco letras componen el nombre de aquella que cautiva el corazón, la que desvela mis noches de invierno, a la que en tono está humilde canción. Oh, cariño, oh, cariño. Yo besaré tus manos delicadas, como el suspiro hago de un arpegio, y en los jazmines de tus brazos regios, miran mis labios un cantar ingenio. Oh, cariño, oh, cariño. En un jardín, en medio de Rosales, bajo el terruño, te ve de nuevo, guayada en Culima, de Barranco y Calle, de San Miguel, en el Parque de la Morra, por Malecón Sistema. Letra y Música Pablo Alfonso Poeta Carolina Arreino de Pista Julio H.